¡Vamos! 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 Bueno, antes de empezar, ya sabes, cuéntame... ¡Vamos! Sí. Cuéntame, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? Bueno, muy buenas noches. Mi mayor sueño es ser de un gran cantante reconocido. Así que vamos a la clara de aquí, Ricardo. Yo te voy a muy buenísimo. Así que un fuerte aplauso para Álvaro de La Paz. ¡Duque! Buenas noches. Vamos a empezar a hablar de La Paz, Duque. Y esta noche les voy a interpretar una canción que se titula El Final de Manuel. Espero les guste mucho. Y antes de comenzar, quiero decirles que yo esta noche no vengo a competir, no vengo a ver quién es el mejor. Yo quiero hacer una noble causa y la verdad no me interesa el dinero que están ofreciendo. Ese dinero lo voy a donar a un asilo que se llama San Vicente de Paúl para unos abuelitos que nos necesitan mucho. Y espero que todos algún día se toquen el corazón y podamos seguir ayudando a personas que más lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.